En febrero de 2014, Simpoguero Juan Díaz Hernández puso en práctica el proyecto comunitario Por la Vida, integrado por personas con más de 50 años de edad, laboralmente activos y jubilados, en el cual las personas logran mejorar su calidad de vida con la práctica sistemática de actividad física y el deporte. Ellos entrenan sistemáticamente con un método de juego dominical, destacando una liga de los trabajadores con significativos logros, enfrentando equipos de jóvenes y adultos de los diferentes centros laborales del territorio y otras provincias. En tal sentido, los protagonistas dieron sus consideraciones del trabajo realizado y sus resultados. Significa un ejercicio físico básico que practicamos todos los domingos, porque aquí cada equipo juega dos juegos cada domingo. Dos juegos cada domingo. Y cuando tenemos que salir fuera, jugamos los sábados jamás, porque el domingo es respirable para nosotros. Gracias a este evento, la gente se desarrolla físicamente, mentalmente, y es muy bueno para la salud de las personas. Nos ayuda a estar en forma, a mantenernos activos físicamente y, bueno, compartir socialmente aquí entre los tres equipos. Esta experiencia puede ser generalizada en otros territorios a partir de la sistematización de los proyectos comunitarios, por la necesidad de abordar en esta etapa de la vida la atención integral al adulto mayor, y sobre todo por el alto nivel de envejecimiento, el cual en la provincia es de más de un 20% de su población deportiva. Primitivo González, Noti Sur.